¡Suscríbete al canal! Y Virgilio me llamaba aparte y me dice, aquí estás Severo. Por fin me encuentro a Severo Sarduy con un short. Yo le dije, ven acá que amagüeyano, ¿de qué tú vas a vivir en París? Me dijo, mira, hizo un gesto aludiendo a todo el cuerpo, con la mano así dice, con esto. Y llega, se inserta en un círculo de vanguardia, predominantemente de izquierda, y que muy rápidamente deriva hacia el movimiento que se conoce como el postestructuralismo, que está ligado a la revista Telquel, que impulsaban Philippe Soler, Julia Cristeva y François Valls. Pero escribió siempre en español porque el público al que él se dirigía no era básicamente el público francés, sino el público latinoamericano, y en buena parte ese público cubano al que desgraciadamente no podía llegar. Siempre estuvo preocupado por eso de qué es lo cubano, por qué somos cubanos, qué hemos vivido hasta aquí, qué hemos hecho, qué vale este país, este país que representa en la historia, cuál es nuestro pasado. Él sufrió y padeció esa preocupación, pero detrás de todo eso hay una meditación sobre esa cuba que él representaba, que es la del mulato con el chino. Fue extremadamente riguroso y serio en su trabajo de escritor, pero nunca se tomó a sí mismo en serio ante el público. Él sabe que la máscara y el disfraz son reveladores de otras cosas, y creo que una de las maneras en que Severo más habló consigo mismo y con nosotros fue a través de sus disfraces. Cuando tú descubres a un creador como él, te quedas deslumbrada, cuántos valores se ha perdido, pierde Cuba, con esos prejuicios de que si se fue, no se fue, porque esos valores nacionales están relacionados con los valores de la cultura. Yo retornaré, pero después de muerto, y mi esqueleto va a bailar. Eso lo logró. ¡Gracias!